Hey que tal chicos y chicas, otra vez grabando en la madrugada como siempre, ya es mi costumbre, yo soy nocturno, vale? Bueno, el día de hoy les traigo una aplicación que está bastante genial para que ustedes puedan recibir notificaciones al estilo Android N Está la verdad bastante genial esta aplicación, así que quédense hasta el final del video para que ustedes puedan ver correctamente todos los pasos, ok? Así que, una vez dicho esto, vamos a darle Bueno chicos, lo primero que ustedes tienen que hacer es ir a Play Store y descargar esta aplicación llamada Flutify, ok? Una vez que ustedes ya la hayan descargado, le dan en abrir y bueno, aquí nos aparece la interfaz de dicha aplicación, ok? Nosotros le tenemos que dar permiso de accesibilidad para notificaciones y eso lo vamos a hacer presionando aquí, ok? Le damos a aceptar y bueno, ahí viene la aplicación de Flutify y ok, le damos a aceptar Una vez hecho esto, pues obviamente la aplicación ya estará activada, así súper cordial Y bueno, lo que tenemos que hacer es ir a Estilos, este apartado que tenemos por aquí, voy a acercar un poco más el Smartphone, ok? Y ahí está el apartado de temas donde nosotros vamos a seleccionar Android N Ahí bueno, cabe destacar que también vienen algunos otros, pues si ustedes gustan, pues ahí pueden checar también Por ejemplo, está de Windows 10, de iOS o cosas así, vale? Ok? Pero en este caso nos vamos a centrar en Android N, ok? Ahí ya está activado y bueno, en la parte superior derecha nosotros vamos a tener una previsualización de las notificaciones Si nosotros presionamos aquí, ok? Ahí nos está apareciendo una notificación Si nosotros deslizamos hacia abajo, nos va a aparecer la notificación completa Si en dicho caso, por ejemplo, es demasiado largo el texto, ok? Y si deslizamos una vez más hacia abajo, nos va a aparecer aquí una respuesta rápida Con la cual nosotros ahí podemos escribir, pues cualquier cosa que se nos ocurra O bueno, en ese caso, pues de las aplicaciones, ok? De dicha aplicación, el contexto, ustedes me entienden Y ya, fácilmente le dan en enviar, ok? Así que bueno, nosotros volvemos a presionar por ahí Y cuando nos vuelve a llegar esa notificación, si nosotros deslizamos hacia la derecha Pues nos va a aparecer ahí, por ejemplo, el apartado de responder o de directo, vale? Aquí, pues si le damos en responder, automáticamente vamos a poder responder dicho mensaje que nos haya llegado, ok? Vamos a ponerle Tata Ahí está, hermoso Y ya simplemente le damos en enviar Ahora una vez más presionamos ahí Y simplemente para desechar la notificación Nosotros deslizamos hacia la derecha y final feliz, ok? Ahí está, se ha desaparecido Hay algunos otros apartados que ustedes pueden ir checando Pero principalmente es eso, ok? En ajustes avanzados, pues obviamente, pues ahí ustedes pueden checar sobre las notificaciones El color, la opacidad, entre otras cosillas que ahí ustedes pueden ir indagando y personalizar más a su gusto, vale? También sobre el texto O por ejemplo, si nos vamos a mini notificaciones Ahí ustedes pueden poner, por ejemplo, que salga el título y el texto como ustedes gusten, ok? Esto es una aplicación bastante sencillita Y espero que les haya encantado Si es así, ya saben Dar su respectivo like Y pueden suscribirse Son bienvenidos y bienvenidas A esta comunidad, ok? Yeah I know I got to be right